Estoy disparando abajo Nice Tenemos que bancarla amigo, tenemos que bancarla No tenemos otra Toma gato de mierda, bien Me voy a sacar el de correr, ok Configuración Acá Me voy a sacar el de correr, denme un segundo Este Lo voy a sacar Está complicado este Encima yo me estoy yendo Me voy a ir acá Bueno mejor a esta Está complicado Espero mínimo 10 kills Amigo, man voy a jugar cagón What the fuck Sin correr No, encima viene uno Bueno voy a caer acá Tengo que jugar cagoneando amigo Si no, ripa Ripa, riparino A ver si me corre No, no puedo correr Y si hago esto No, no puedo correr man Puedo caminar nomás Tengo que mirar mucho la zona Si pueden ayudarme ustedes Tipo, si me cuelgo en la zona Y todo eso Si me cuelgo en la zona y todo eso Decírmelo Se agradece una bocha amigo Porque les digo que yo Con el tema de la zona Me recuelgo O sea, me cuelgo una bocha amigo Encima tengo que farmear todavía Y mirá como tengo que correr boludo No, man Es que esto es pedito de vieja Boludo Mirá como voy Man, es que te Tipo, no sé Imaginate Subir esto a YouTube entera La partida entera Boludo Es como que Siento que se hace re aburrida Boludo Mirá como voy Vamos a agarrar más bala de acá Encima yo estoy apretando el shift Todo el rato boludo Para intentar correr Y no puedo No, no, no Increíble ¿Qué me puede decir Que puso Z-Pedmex? Porfa Ok, me rullé al flaco No, no Esto va a estar imposible, bro Suerte que este era medio mal No, boludo Es que ya la veo venir, boludo Ay, la puta madre Que me parió, boludo Ya la veo venir, brother Podemos correr, porfa Es que, man No se puede construir rápido así Ahora que me puedo pensar No se puede construir rápido Man, estoy jugando muy a buscar PvP, boludo Y siento que no tengo que hacer esto, eh En tilten no cayó casi nadie, eh Ok, ahí había, ahí había gente Vamos a ver dónde cierra esto Quiero, me da intriga saber dónde, dónde cierra, boludo Así me puedo poner a campear Ya Yo estoy ahora, estoy bien Tipo, cierro dónde cierra Y creo que llego bien A no ser Porque el mapa ahora no se cierra tan chiquito tampoco Vamos a ver, bro Vamos a ver Allá hay uno farmiendo madera Es que, amigos Fuá Este reto está complicado Ok Que yo tuve tres cuentas Y me olvidé la contraseña Entonces me creo una nueva hoy Y te sigo en las tres ya que está Ok, dale Petmex, amigo Gracias, bro Suele pasar eso Olvidar su contraseña, bro La verdad que sí El carrito no lo voy a usar Porque después capaz que me dicen No Pero usate carrito Qué complicado es todo, boludo Construir, man Sin correr Pero es un huevo, amigo Bueno, hacer esto no Hacer esto es rápido No, man No puedo correr encima No, man No, man Por favor, no No, man Le disparan de atrás Nice No puedo correr, amigo Qué asco queda esto, boludo No, está muy complicado esto, bro Está muy complicado esto, boludo Qué asco, man No No, me saqué toda la vida, bro No, no Así no se puede Estoy disparando abajo Nice Tenemos que bancarla, amigo Tenemos que bancarla No tenemos otra Toma, gasto de mierda Bien No hay nada de curación ¿En serio? Tengo que correr la zona Encima Encima tengo que correr la zona Bro No tengo que correr la zona Tranqui Los minis Los minis ¿Dónde estaban los minis? ¿Dónde estaban los minis, man? No hay carajo Estaban los minis Ah, el mini de abajo, dice Con razón Dice el mini este 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 dice Quedan pocos ¿Eh? Entra ahí Ok Vamos a ver Dónde cierra No Uh, cierra para este lado Ok, ok, ok Ok Uh, man, está en la mierda, bro Se disparan del costado Me van a tirar, me lo tiro todo Piso la 1, piso la 2, piso la 3 Cae el granizo A ver si pega al lado de atrás Seguro el que estaba allá va a empezar a correr por este lado y yo no lo veo Amigos, quiero admitir algo Tengo una gana de cagar terrible, también Perdónenme, pero la verdad, boludo Tengo ganas de tirarme un... ¿Qué onda, brother? ¿Todo bien? ¿Misilazo? ¿Qué onda, brother? 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 Ok La otra atrás, ¿en serio? Hay dos en la mierda ahí El que estaba de este lado, ¿dónde mierda se metió? La verdad que no tengo más escudo, boludo ¿What? Si le vi la arma ahí Uh, no le pega Quedan tres, amigo ¿Queda el que estaba acá atrás? Allá está, mirá Un tiro está, man Dale, man Bien Ok, quedan dos ¿Qué? Los dos estaban acá, creo, ¿eh? Si no me equivoco, estaban los dos acá Yo no estoy en zona Ahora sí estoy en zona, tranqui Tengo miedo que me suba uno por acá ¿Sí? Sí No vimos en IT, brother Se ganó Uh, primer intento, man Primer intento y se ganó Uh, GG Primer intento del reto y ya se ganó Sin correr, ¿eh? GG Estoy loco y está loca Estoy loco y está loca Pero no le importa Pero no le importa Me dice que me adora Tomarme sana el cora Estoy loco y está loca